Yo creo que ningún dirigente del país se lanza a presidente de la FED, porque no se elige presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que el Congreso Ordinario del Fútbol Ecuatoriano elige cada cuatro años son cinco vocales principales y cinco vocales suplentes al directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. De tal manera que yo le puedo contestar a usted que no tengo que lanzarme a presidente de la Federación, que será el Congreso del Fútbol Ecuatoriano el que designe o nombre a los vocales principales. Gracias por ver el video.